Superación Hablando claro es el mensaje que yo trato de llevar en cada canción Al que me apoya le deseo bendición Al que habla miel de mi tú lo que te falta atención Josiéndome lo gané, me gané la posición Y le causa rabia con admiración En este juego para muchos soy como un ladrón Porque llegué y les dije déme lo que es mío por obligación Ahora ando por España y de entre España me muevo en avión HP tú no tienes dos caras, tú tienes un millón De todo lo que es mentira tú eres el anfitrión Parece que por decir embuste les pagan comisión Sobran roletas y los patas Philly Las cubanas en oro que combinan con los Philly La combi sin ensalada plane como Philly Que esa puta nada más le diste tú nigga y Don Ridley Hey compro tu cash un calea wey No es el oro es el penny wey Los que hablan miel de mi todavía su carrera sigue con delay Ronquen lo que ronquen le clavo a su puta genny wey Vengo de abajo y por eso Sé lo que es tener hambre y encima no tener un fucking peso Pensando en superarme y en progreso Pa' tener tosardo y el bolsillo obeso Un par de cabrones quieren ver mi cabeza puesta donde van los pies Pero me superé Sube la cuenta de banco y aumenta el poder Nadie conmigo ha podido joderla aunque quieren ver Mi cabeza puesta donde van los pies Pero me superé Y al que no creyó cabrón lo hice creer Nadie conmigo ha podido joderla aunque me superé Salir de la pobreza lo logré No le bajé y a to' el cablo miel de mi lo ignoré Me dijeron que el dinero llega solo y no esperé Salí a buscarlo y joseando en la calle lo encontré La vida es pa' el que trabaje Vos aquí nada es regalao Juega cuatro ojos porque siempre aparece un virao La fama trata de cambiarme pero yo no me he dejao Dicen que no se endereza pa' lo que nace doblao Yo no dejo que la opinión de nadie me afecte Pero si eres un falso puede que te deteste No importa con quien tú te conectes Los cojones no crecen aunque B12 te inyeste A ti no te gusta pero sea tu baby Porque controlo los juegos Fluton Brady No me olvido cuando oraba por lo que ahora tengo Y mala mía si por superarme los ofendo Vengo hoy abajo y por eso Sé lo que es tener hambre y encima no tener un fucking peso Pensando en superarme y en progreso Pa' tener to' saldo y el bolsillo obeso Un par de cabrones quieren ver Mi cabeza puesta donde van los pies Pero me superé Sube la cuenta de banco y aumenta el poder Nadie conmigo ha podido joderla Aunque quieren ver Mi cabeza puesta donde van los pies Pero me superé Y al que no creyó cabrón lo hice creer Nadie conmigo ha podido joderla Aunque Superación No compitas con nadie Asegúrate de superarte Y ser la mejor versión de ti mismo L.O.G.A. No te voy a mentir cabrón Everything real Ey Everything real Ey L.O.G.A I'm a nation What up? Goldolatti music Goldolatti music N.O.G.A No te voy a decir que No capeamos feca Never Asociación de nuestro piquete cabrón Al álbum